Muchas gracias, compañeros. Y bueno, pues ese tema vamos a platicar el lunes. El día de hoy vamos a platicar de una enfermedad bacteriana muy común en los niños, que es la sinusitis para niños. El doctor Juan Carlos Serralde ya está con nosotros para platicarnos de este padecimiento. Bienvenido, doctor. Buenos días, ¿qué tal? Como siempre es un gusto. Bueno, la sinusitis es de niños y de adultos. Por supuesto que sí. Fíjate que esto, para que entendamos qué es la sinusitis, qué son los senos paranasales. Los senos paranasales son unas cavidades o como bolsitas de aire que tenemos dentro de la cara y son cuatro particularmente. Unos etmoidales, que esos están atrás del puente de la nariz. Entre los ojos. Más o menos están los maxilares, los frontales y esfenoidales. Todo esto está en esta zona de la cara, al frente de la cara. Estas cavidades, mira, lo estamos viendo en pantalla. Fíjate que lo que son particularmente los etmoidales y maxilares, nacemos con ellos y se empiezan, tienen aire ya desde que nacemos. Los frontales, que son los que estamos observando en pantalla, que están por arriba de las cejas, esos se empiezan a airear a partir de los seis, siete años de edad. ¿A qué te refieres con airear? Se llenan de aire. Ah, de aire, ok. Entonces, conforme van pasando las diferentes etapas de la vida, estas cavidades nos permiten mantener, tienen muchas funciones. La resonancia de la voz. La resonancia, protección, tienen muchísimas funciones. El punto está en que estas cavidades por dentro están recubiertas de mucosa. Y están aireadas. Cuando nos da gripa o alergia, por ejemplo, y se obstruye alguno de los conductos, entonces se empieza a inflamar la mucosa interna del seno paranasal y es cuando podemos encontrar la sinusitis. Entonces, la sinusitis es la inflamación de estas cavidades. Así es. En alguna ocasión ya habíamos platicado, la terminación itis es inflamación. Así encontramos otitis, que es inflamación del oído. Gastritis es problema gástrico. Rinitis es inflamación. En este caso, sinusitis es inflamación de los senos paranasales. Se obstruye, pues, entonces los conductos estos que permiten la aireación de los senos paranasales. Se inflama y entonces se produce la infección. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas que tiene un niño cuando tiene sinusitis? Fíjate que con respecto a los síntomas, generalmente vamos a encontrar escurrimiento o goteo nasal. Muy parecido a la gripa. Por supuesto. Puede haber escurrimiento o goteo de moco por la nariz, de eso que de pronto sientes que estás tragando moco. Dolor de cabeza y habitualmente el dolor de cabeza. En niños muy pequeños es muy difícil valorar el dolor, pero ya en niños más grandecitos generalmente te refieren el dolor en esta parte frontal. Puede haber hinchazón de los ojos, evidentemente malestar, congestión, fiebre, mal aliento. Y en algunas ocasiones uno de los síntomas que es más o menos común es la tos. En los niños encuentras tos generalmente nocturna, porque en el día, como estoy hablando del escurrimiento de moco, se están tragando el moco y como están, todo por gravedad cae, entonces se están tragando el moco. A la hora de que están acostados, si nosotros hacemos nuestra cabeza para atrás, vas a ver cómo sentimos que la lengua se va para atrás. Entonces se va para atrás, hay una obstrucción y entonces hay escurrimiento de moco, pero no se lo tragan. Entonces les da tos nocturna. Sí tosen en el día, pero esporádicamente. ¿Y cuál es el tratamiento, doctor? Yo creo que evidentemente antes de llegar al tratamiento tenemos que hacer el diagnóstico. Generalmente el diagnóstico es clínico, aunque aquí nos podemos ayudar de exámenes de laboratorio y de radiología. Entonces en algunas ocasiones podemos mandar radiografías de senos paranasales y aquí vamos a ver claramente cómo están inflamados los senos paranasales. En algunas ocasiones podemos utilizar la tomografía, por ejemplo, también, que son métodos auxiliares de diagnóstico. ¿Podríamos decir, doctor, que la sinusitis es una gripa, pero ya más fuerte, más crónica, que dura más tiempo? No, no, porque puedes encontrar sinusitis secundaria, o sea, alergia, por ejemplo. Sí, la gripa es una cosa, digo, a lo mejor la sintomatología es muy parecida, pero el diagnóstico y el tratamiento es diferente. Por supuesto, acabas de dar en el punto perfecto. Entonces yo creo que aquí lo interesante es realmente llegar al diagnóstico para dar el tratamiento. Ahora bien, contestando a tu pregunta con respecto al tratamiento, evidentemente si es una sinusitis infecciosa, bueno, vamos a hacer uso de antibiótico, que aquí sí tengo que hacer mención que a veces los tratamientos pueden alargarse de 10 hasta 14 días. Para matar la bacteria. Sí, y no caer en residivas, que es lo que hemos comentado en programas anteriores, completar el tratamiento de 14, inclusive hasta 21 días hay sinusitis crónicas, que los tratamientos iban por largo tiempo, entonces sí, completar el tratamiento, aseo local, ya sea con soluciones fisiológicas, agua salina, para que por barrido mecánico ayudemos a tragar el moco. Generalmente antihistamínicos, por ejemplo, que también ya hemos hablado aquí. Ayer hablamos. No te funcionan muy bien para la sinusitis. Eso es más de alergia, ¿no? Eso es más de alergia, pero cuando tenemos sinusitis alérgica, entonces ahí sí te funciona. Y en ese sentido también habrá que observar la evolución y si no consultar al alergólogo también. Son 21 días de tratamiento. Acabando los 21 días, ¿tenemos que continuar después, en un par de meses? No, nada más es la vigilancia y vemos cómo va. Pero 21 días ya cuando son sinusitis ya muy severas. Normalmente una sinusitis leve, con 7 a 10 días de tratamiento, tienes más que suficiente. Doc, muchísimas gracias. Al contrario, encantado de estar aquí con ustedes. Feliz fin de semana. Encantado de tenerlo todas las mañanas para aprender. Y nos vemos aquí el lunes para hablar de atragantamiento. Ahora sí el atragantamiento, mi querido Kike. Pues muchísimas gracias, Doc.